Tu desayuno nunca será el mismo después de aprender esta receta. A tu familia le encantará. Para iniciar con la receta lo que haremos es aplastar muy bien dos bananas, a las cuales ya le retiramos las cáscaras. Cuéntame aquí debajo qué sueles hacer para el desayuno, me encantaría saber tu receta. Debemos triturar muy bien las bananas hasta que casi no nos queden grumos. Ya que estén bien trituradas vamos a reservarlas por un momento. A continuación agregaremos dos huevos en un bol, estos deben estar a temperatura ambiente. Ahora vamos a batir muy bien los huevos hasta romperlos. Ya batidos los huevos le voy a agregar las dos bananas trituradas que teníamos reservadas y lo mezclamos bien. A continuación le agregaremos una cucharadita de extracto de vainilla. También le agregamos cuatro cucharadas de avena en polvo. Chicos este desayuno saludable es súper fácil de hacer y queda increíblemente delicioso. Estoy muy segura de que a todos les gustará el resultado. Por último agregamos una cucharada de azúcar. Nuevamente lo vamos a mezclar. Ya que todos los ingredientes estén bien mezclados pasaremos a la estufa. En una sartén agregamos un poco de aceite de oliva y lo esparcimos bien por toda la sartén. Luego agregamos la mezcla que teníamos reservada. Y la distribuimos bien por la sartén con ayuda de una espátula de cocina. Vamos a taparlo y dejarlo cocinar por seis minutos, a fuego lento. Pasado este tiempo le daremos la vuelta cuidadosamente con ayuda de un plato. Si has llegado hasta aquí mirando nuestra receta, eso quiere decir que te está gustando mucho. Así que déjame aquí debajo el siguiente mensaje. Me encanta el desayuno saludable, para enviarte un saludo muy especial. Nuevamente lo tapamos y dejamos cocinar por cuatro minutos más. Ya pasado este tiempo nuestro desayuno saludable está listo. Para darle un toque más especial le agregaremos un poco de canela en polvo. Esta le dará un toque más delicioso, pero es totalmente opcional. Hemos realizado un desayuno saludable con muy pocos ingredientes y muy rápido. Te invito a que prepares esta sabrosa receta en casa, aunque me gustaría que calificaras esta receta de 0 a 10, para saber si te gustó el resultado. ¡Gracias!